Grupo Cabrera Medina 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 por el título autonómico lo escuchamos bueno mucha tranquilidad muy concentrados y bueno a darlo todo a ver hasta dónde podemos llegar escuchábamos a miguel fuster uno de los cuatro aspirantes pero también su gran rival era enrique cruz un piloto que venía de luchar por ese de conseguir el título la pasada temporada de igualarse en esa última cita y bueno y lo cierto es que en el caso de enrique con esa voluntad de repetir y conseguir la que sería su novena corona como en el regional espero hacer un buen papel y que y que todo salga bien no simplemente disfrutar disfrutar pero también luchar por esa victoria está claro o como mínimo por la segunda posición si ya tenía la experiencia el año pasado de conseguir el título el lanzarote y en esta ocasión volvía a a la bellísima isla conejera para disputar el título armíde martín otro de los aspirantes con víctor parada en ese ferrari 360 rally la verdad que la foto con muchas ganas vamos a ver cómo pasamos este tramo complicado esta noche en el kart y ya mañana salir a un buen ritmo de menos a más y vamos a ver cómo terminamos alfonso viera también lo vamos a escuchar ahora el cuarto de los aspirantes vemos ahí armíde martín y ese ferrari y ahí está el hombre de skoda canarias ahí vemos alfonso viera conversando con su compañero enrique cruz y esto era lo que nos contaba el piloto de skoda bueno pasarlo bien hay que disfrutar un pedazo ambiente en esta isla gracias al campeonato que tenemos y de lo que se trata es de terminar pasarlo bien y disfrutar de los pedazos de tramos y de la visión de lanzarote hablando de las opciones de alfonso viera el que más difícil lo tenía además venía de sin competir desde el rally de senderos de la palma mucho tiempo inactivo en un rally muy complicado más primera participación tanto para él aquí en lanzarote como también para armíde martín si esos candidatos al título eran cuatro como bien decíamos al inicio pero también podríamos considerarlo un dos más dos no enrique cruz y al fondo y miguel fuster llegan igualados pero tanto armíde como alfonso descubrieron un nuevo rally pero como decíamos la gran figura de este 37 rally orbecame isla de lanzarote era como no mico hirvonen y armo le tienen con ese mini john cooper works world rally car cuatro subcampeonatos del mundo le contemplan 15 victorias en el mundial es increíble el rally con todos estos gt el sonido de estos coches es impresionante no puedo esperar más que empiece ya la carrera un lujo tener como invitado por parte de utolaca a mico hirvonen si si ya la lucha por el título autonómico era un regalo para los aficionados la presencia del finlandés era la guinda del pastel y otro de los hombres que iba a ser protagonista aquí lo vemos jerey lemes lo sería a pesar de venir de esa mala racha de resultados bueno con muchas ganas y mucha ilusión de volver otra vez de estar subido arriba de un porche y nada ya que este año no nos han salido las cosas como nosotros queremos pues quiero hacer un buen rally en mi isla y estar en la meta y estar en los puestos de cabeza y todo esto que agradecer solo una vez más a donar el ramo y a todo su equipo autolaca por dar nuestra oportunidad con todos estos ingredientes claro muchísima expectación y ambiente en las instalaciones de orbecame empresa lanzaroteña que una vez más hacía de anfitriona de este rally la verdad que contento y también agradecerle aquí a toda la afición y a todos los que componen este grupo que han hecho un esfuerzo para que esto hoy se haga realidad y la verdad que lo estamos viendo el público que ha asistido y creo que es bueno para la isla lanzarote y yo creo que es el mejor rally que se ha hecho en la isla lanzarote y tras las verificaciones y la ceremonia en salida la actividad se centraba en ese primer tramo del rally el tramo espectáculo del karting de san bartolomé a la vuelta repasamos qué pasó en esa súper especial pasamos la vida buscando esos pequeños momentos del día a día que nos dan la felicidad en ficar te ayudamos a encontrarlos conozca canarias con nosotros ficar el alquiler de coches en canarias como decíamos cae la tarde y vamos a ese tramo espectáculo del karting de san bartolomé ambiente el propio en una cita de este calibre javier efectivamente roberto era el día la hora señalada para el inicio de este rally orpecame isla de lanzarote un tramo espectacular ahí vemos ese recorrido de 1,36 kilómetros una especial muy virada y en la que iban a sufrir muchísimo estaba previsto que sufriera mucho pues los gt no así los warrallicar este hombre estaba llamado a hacer un buen papel y efectivamente lo hizo primer líder de esta carrera no defraudó mico en su inicio en su primera toma de contacto con el isla de lanzarote a la primera de cambio lograba ganar la especial se ponía líder en su debut en el isla de lanzarote y lo cierto es que no defraudó a los miles de espectadores con una conducción con una conducción efectivamente muy muy espectacular siendo tan rápido como efectivo y haciendo bailar ese mini john cooper works warrallicar que ya había probado a principios de semana y con el que ya se había mostrado muy rápido con muy buenas sensaciones y decíamos que tramo dificilísimo para los gt que tenían que defenderse en este tramo tan estrecho tan virado pero ahí apareció como no las manos de gerai lemes que hacía sus primeros kilómetros realmente con esta versión 2010 del Porsche 997 gt3 si los dos debutantes y hirvonen con el mini y gerai con el Porsche 2010 sorprendían porque eran el 1-2 en este inicio del rally orbeca misla de lanzarote y también alfonso viera que después de cinco meses se volvía a subir al escudo a fabio warrallicar y al final pues copaban las tres primeras posiciones sabía sabía el gran canario que se la tenía que jugar en este tramo para sacar cualquier diferencia que sacara iba a ser buena porque al día siguiente sabía que iba a sufrir como efectivamente así fue y ahí estaba el gran canario y el palmero víctor pérez con ese skoda fabio warrallicar pues dejando muy buenas sensaciones también a los aficionados otro hombre que se dejó la piel para hacer un buen papel para empezar con una de una buena manera este rally orbeca misla de lanzarote a miguel fuster en una situación similar javier sabiendo que al día siguiente iba a perder tiempo y tenía que ganar vamos toda décima iba a ser buena en su lucha con enrique cruz sí pero de cierta manera también el cinco veces campeón de españa minimizó daños podríamos decir en este difícil recorrido tortuoso para los gt pero no le salió mal jugada tampoco en este inicio y siempre en este tipo de tramos hay sorpresas jesús maría lemes y raico santana rapidísimos vamos la motivación máxima para los equipos locales y el caso de jesús maría lemes fue uno de ellos sus solemes nos tiene acostumbrados estas actuaciones y también rubén curbelo con una conducción entre espectacular y muy rápida muy efectiva con samuel vega de copiloto en esta ocasión y bueno rubén que además viene del karting si muy familiarizado con este tipo de circuitos no lo hizo nada de mal y fue un presagio del buen rally es una prueba que ya ganó hace cinco años un escenario que se le da estupendamente y ahí estaba enrique cruz que perdía algún tiempo era bueno un tramo para pasarlo repetimos en el caso de los gt y enrique cruz y arida y bonilla que empezaban pues su defensa del título realmente en este rally isla de lanzarote orbecame isla de lanzarote en este tramo rápido sin complicarse es un tramo en el que también la transmisión sufre mucho y enrique lo pasó sin sin demasiados apuros y sin complicarse mucho la vida sí la diferencia que se dio en esta noche del viernes podría parecer importante si nos fijamos en el precedente de hace dos años pero al final tampoco son más no tiene más incidencia armida martín con el ferrari que también lo intentaba y bueno y veíamos esa cámara interior y esa conducción como siempre espectacular en el caso del ferrari un coche vamos de los favoritos por parte de muchos aficionados por ese sonido por ese color por esa marca si a primera vista era una conducción muy de tira líneas aunque en esta curva se equivoca un pelín pero realizó una conducción muy de tira líneas y el tiempo al final tampoco fue tan bueno otro equipo lanzaroteño aníbal machini y jordi díaz con ese renault megan coupé pues logrando la novena posición a 7,9 segundos del scratch un papel muy positivo para ellos sí los pilotos modestos también aprovechan este tipo de trazados para colarse en las primeras posiciones como es el caso también de Itami Afonso con una conducción en este trazado súper espectacular también al día siguiente también sufriría pero también sería uno de los protagonistas a su manera en esta cita esperada por todos los equipos conejeros y de la noche al día y de los tramos ese tramo espectáculo en un karting a los tramos en carretera convencional ese paisaje espectacular de la isla de Lanzarote en este rally que encaraba su segunda etapa y además lo hacía con la clasificación liderada ahí lo vemos por Miko Hirbonen y Yarmoletinen a 1,9 segundos Jerry Lemes Daniel Sosa Alfonso Viera 2,9 3,6 Miguel Fuster y Jesús María Lemes a 5,2 así marchaba la clasificación y mientras en la asistencia una de las sorpresas que nos daba este rally apunten esta copa Skoda Fabia año 2017 una copa que va a ser mixta asfalto y tierra con una versión 1,2 TSI de 140 caballos de la Skoda Fabia cambio manual autoblocante kit de asfalto y tierra temporada 2017 como decíamos solo en Fuerteventura y Lanzarote con premios además en metálico Javier sí un soplo de aire fresco el automovilismo especialmente en Canarias necesitaba de este tipo de certámenes promocionales y sin duda vemos la imagen del vehículo muy espectacular siguiendo la identidad corporativa de la marca lo necesitábamos y con el apoyo de Fuertwagen y Lanzarwagen como decíamos del tramo espectáculo de ese karting a tramos ya en carretera convencional Taballesco, Los Valles, Javier, 14,14 kilómetros siempre con esa velocidad intrínseca en todos los tramos lanzaroteños Sí, además visitando la histórica subida de Aria que se lleva buena parte de kilómetros de esta zona de la isla y la inversión del tramo todavía más difícil porque buena parte de este recorrido era el descenso Efectivamente, tanto el anterior como este en dos ocasiones tramos 2, 3, 4 y 5 y completando estas dos secciones cruciales por la longitud San Bartolomé la Candelaria este mucho más rápido todavía, 7,03 kilómetros Mucho ambiente como siempre, el público que acudía en más a alguna de las zonas más emblemáticas de estos tramos cronometrados el público obviamente tenía que llenar las especiales porque estaba esa figura mundialista insistimos cuatro veces su campeón del mundo, 15 victorias en el mundial Miko Hirbonen, Jarmo Letinen con esa velocidad y con esa técnica propia de pilotos irlandeses Sí, Miko empezaba liderando el rally con ese tramo espectáculo pero también estaba claro que a las primeras de cambio iba a ser difícil mantener el ritmo que imprimen estos tramos y a la primera de cambio, pues como decía, se dejaba algunos segundos importantes que también veríamos como la repetición de los tramos iba a ir mejorando sus registros con una importante mejora en décimos por kilómetro que le acercaban a esa lucha por la victoria Le arrebataba el liderato Geray Lemes, pero efectivamente intentaba defenderse pero, en cualquier caso, problemas mecánicos le llevaban a abandonar la rotura del diferencial delantero después de la disputa del sexto tramo, que ya lo venía arrastrando esos inconvenientes pues le llevaban hasta, primero a perder tiempo, luego parecía que ese problema se solucionaba pero en el sexto finalmente tiraba la toalla, llegaba la asistencia, pero ahí terminaba su camino Sí, el cuarto y quinto tramo lo realizaba con problemas, pero no cedía mucho tiempo pero ya en el sexto, ya el problema fue mucho más grave Efectivamente, lo suficientemente grave como para tener que abandonar el rally Finalmente ha estado relacionado con el diferencial delantero Empezamos a tener problemas después de la asistencia algo se rompió y lo apreciaba al frenar En el último tramo antes de esta asistencia, desafortunadamente, el diferencial se ha roto completamente y debemos retirarnos Estoy muy feliz con esta oportunidad, pero no pudimos hacer nada ante esta situación realmente disfruté mucho Y obviamente disfrutó e hizo disfrutar también a la afición canaria que dejó muy buena impresión, no solo en los tramos, también fuera de ellos Sí, completó prácticamente el 70% del recorrido, el 60 al 70% del recorrido y ha sido el gran premio de esta edición Y en estas condiciones, Geray Lemes y Daniel Sosa, que tenían un camino un poco más libre en esa lucha por la victoria en una actuación, quizá por encima de lo que se esperaba porque recordemos, venía de dos accidentes seguidos y Geray Lemes y Daniel Sosa, que se colocaban líderes desde la segunda especial y ya no lo abandonaban Sí, desde el arranque del día, nunca fueron las diferencias muy amplias entre todos, entre los principales favoritos del rally pero Geray es favorito siempre en casa y aunque estrenara coche, como ha pasado en otras ocasiones pues ya a las primeras de cambio estaba arriba en la cabeza Cinco victorias, nada menos, para el piloto de la alzadeña está esa fecha y ahí estaba el hombre que estaba luchando por el título junto a su copiloto, Hidalgo Nilla, Enrique Cruz y ese Porsche 997 GT3 Cap R y ahí estaba en su camino hacia el título Geray Lemes no contaba en esa lucha por el campeonato y él hizo lo que tenía que hacer que era buscar con Ainkos a segunda plaza y estaba un poco más libre tras ese abandono de Mico Girbonen Sí, Enrique la verdad es que empezó bien cogió ritmo muy rápido con el Porsche como nos ha acostumbrado durante toda la temporada y el lanzarote donde se jugaba los cuartos, podríamos decir pues estuvo siempre en la pomada Me da la impresión de que Enrique sabiendo que Miguel Fusteri iba a salir con algunas dudas quiso atacar desde el principio y efectivamente lo hizo ya que hablábamos de Miguel ahí está con Nacho Aviñó el alicantino que salía algo frío muy descontento con la puesta a punto de su coche en la primera sección de la mañana llegó incluso a tener una pasa de frenada dos caladas de motor imposible recuperar ese tiempo perdido posteriormente y no tener confianza en los tramos de lanzarote se paga con un tiempo perdido muy importante y al final es lo que le pasó se descolgó de la cabeza y ya le costó muchísimo recuperar el tiempo efectivamente se notó en la clasificación aquellos equipos que sí que tenían experiencia en los tramos lanzaroteños los que sí que la tenían y los que no uno de ellos los que no Almide Martín y Víctor Parada con el Ferrari 360 Rally en una actuación pues la que se esperaba en estas secciones de la mañana pues siempre rápido, siempre efectivo siempre cumpliendo el Gran Canario sí, no estuvo muy lejos realmente de los pilotos de cabeza pero siempre iba cediendo un tiempo importante que al final pues lo iba alejando de esas posiciones importantes para luchar al menos o por conservar en la posición de podio por la que llegaba a lanzarote se abrían huecos ya en esa clasificación y Alfonso Viera y Víctor Pérez iban también perdiendo terreno complicadísimo si decíamos antes la inexperiencia en estos tramos además se suma la diferencia de velocidad punta entre un War Rally Car y un GT pues y todo ese tiempo que lleva inactivo Alfonso Viera como decíamos con anterioridad pues ahí está el resultado de estas secciones en las que de alguna manera intentaba evitar el menor tiempo posible sí, pero bueno para regocijo también de los aficionados locales que nunca habían visto a Alfonso competir en lanzarote pues el piloto gran canario no perdía su espectacular estilo de conducción con ese coche que además venció también en manos en su momento de Yeray Lemes Rubén Curvelo y Samuel Vega como siempre rapidísimo con su Mitsubishi Lancer Evo 9 conocimiento del terreno perfecto en su caso pero bueno luchando como podía contra la Armada War Rally Car y contra los GT de nuevo e insistiendo en esa expresión haciendo rally que se esperaba de él era difícil destacar con un plantel de pilotos tan importante como el que había en lanzarote pero la verdad si analizamos sus tiempos la carrera de Rubén Curvelo fue realmente espectacular y eso que tuvo problemas de interfonos durante la primera sección perdió algún tiempo pero finalmente pudo recuperar Toñín Suárez y Moisés Robaina estrenando el Porsche 997 GT3 una unidad venida de Andalucía y bueno si hay un rally que es bueno para debutar con este tipo de coches desde luego que es este si además en casa celebrando el título insular ya tuvo una primera toma de contacto la subida de Betancuria pero esto era quizá una prueba más real y sobre todo también en el karting en el tramo del viernes por la noche se le veía con un cierto desparpajo que labura un buen futuro con esta máquina Anibal Machín y Jordi Díaz un Renault Megane Coupé un tipo de coche que en Lanzarote también suele ir muy bien y que en manos de pilotos lanzaroteños suele tener bastante capacidad para ir muy rápido en estas especiales cronometradas bueno algunos pilotos tuvieron problemas y bueno hemos visto que iban armas por ahí luego veremos esa salida de carretera que provocaba su abandono pero también por ejemplo Itami Afonso que llegaba a estar entre las 10 primeras posiciones tenía un pequeño susto y caía algunas posiciones pero bueno siempre esos equipos más humildes lanzaroteños en esas primeras posiciones como también Jesús María Lemes y Rayco Santana que tan buen papel habían hecho el día anterior Sí, son una clase o un tipo de vehículos que cuando encuentran la fiabilidad y se unen a pilotos rápidos pues las clasificaciones normalmente suelen ser notorias y en Lanzarote en esta edición de Isla de Lanzarote tuvimos una buena muestra de ellos rapidísimo Jesús María Lemes siempre muy muy rápido en estas especiales que conoce bien pero también en Gran Canaria ya donde este siempre desde luego extraordinario y vemos esa salida de carretera de Iván Armas sin consecuencias afortunadamente y bueno, ahí lo vemos una verdadera lástima porque era uno de los pilotos más espectaculares siempre espectacular con su BMW M3 Sí, no ha tenido mucha suerte ha abandonado un par de rallies este año a las primeras de cambio y la verdad es que cuando se abandona con una salida de carretera pues las emociones todavía son peores Omar Godinho era su copiloto y lamentablemente que tenía que abandonar y Jerry Lemes que quedaba más sólido en ese liderato respecto a Enrique Cruz y Miguel Fuster Mico Girmon en cuarto pero recuerden que abandonaba y en este rally velando por esos aficionados una de las novedades en asistencia era el nuevo Opel Adam R2 traído días atrás por Horteautos por a Canarias que la próxima temporada va a estar destinado como coche de seguridad en algunos rallies ahí vemos este vehículo el que nada nos va a contar Antonio Ortega pues cuál va a ser su función El coche con el que hemos estado oficializando de coche 01 hoy es el Opel Adam Cup el que ha estado corriendo el campeonato francés la copa francesa y alemana es un coche con 150 caballos con cambio secuencial con freno Brembo es un escalón por debajo del Opel Adam R2 Max y bueno la función del coche es que el aficionado sepa que ya se abre la carretera que va a empezar a venir el primer participante y bueno esa es la misión que estamos llevando en este rally de Lanzarote la idea es con Orbecame y Sicar el próximo año del grupo Cabrera Medina estar en todos los rallies que ellos patrocinen las ocho pruebas que ellos tienen oficiando de Goche 0 o Goche 01 pues esta sección que tenía los tramos de Coniltías los cercados de 7 kilómetros y también el de la Candelaria San Bartolomé de 7,03 kilómetros especiales más cortas que las de las anteriores secciones y en las que iba a ser difícil que se establecieran pues mayores distancias de las que se habían producido hasta entonces Sí, el rally afrontaba unos tramos mucho más cortos todos en torno a los 7 kilómetros de distancia pero la velocidad seguía siendo altísima como se podía comprobar en las medias que imprimían los diferentes equipos y un Geray Lemes que imprimía también ese ritmo de crucero que le lleva a conseguir una ventaja sólida tramo tras tramo y además que esos tramos que iba ganando ya le permitían ser el segundo mejor en la historia del Isla de Lanzarote en la tabla de Scratch Se le escapaba el primero de los Scratch de esta sección al piloto lanzaroteño pero en cualquier caso seguía pues ampliando esa ventaja como decíamos respecto a este hombre a Enrique Cruz, su copiloto Arida y Bonilla con ese Porsche 997 GT3 Cap R que andaba pues ya pensando en el título aquí era el punto de inflexión de alguna manera en la que ya se establecían las diferencias suficientes como para empezar a administrar de cara a la consecución de ese nuevo título Sí, realmente a Geray le convenía que no hubiera guerra a Enrique también, a Geray le venía muy bien la victoria y a Enrique que los tramos se sucediesen cuanto antes mejor porque el título estaba ya a la vuelta de la esquina Y realmente así pasó que acabó pues con una ventaja que acabaría administrando en los tramos finales respecto a Miguel Fuster y Nacho Viño los levantinos el piloto alicantino que en este caso pues tenía seis segundos en el TC7 casi cinco en el siguiente seguía perdiendo tiempo el alicantino que había llegado a atacar en algunos momentos pero que había visto que que era incapaz de poder ponerse a la altura de esos dos equipos de cabeza y bueno, empezaba ya a dar por bueno esa tercera posición después de conseguir este año pues su quinto título de campeón de España Sí, la clave del rally estaba en la primera mitad del sábado y ahí Fuster se dejaba una renta de segundos importante y en estos tramos tan cortos de por la tarde iba a ser muy difícil recortar distancia Tenía que acostumbrarse a esa velocidad de los tramos lanzaroteños que estamos viendo pues realmente ponen los pelos de punta y hay que hacer kilómetros Javier para ir con seguridad como ha quedado yo creo claramente demostrado en esta edición e insistimos también con figuras como el propio Armide Martín un piloto extraordinario que venía de pues anotar una serie de podios en tres carreras del autonómico y aquí también en su primera participación ya lo hemos comentado pues le costaba a estar en tiempos de su compañero de equipo Geray Lemes incluso también de Enrique Cruz con ese Ferrari Sí, finalmente de Fuster que ha sido digamos su compañero de batallas a lo largo de todo el año tampoco acaba muy distanciado del piloto valenciano pero este tipo de tramos además premiaban a los pilotos que suelen mejorar con el paso de los kilómetros como era el caso de Alfonso Viera también que las segundas pasadas mejoraba mucho su registro De Armide hay que decir que tenía un pequeño problema en el selector a reducir cambio y eso también le motivó una pequeña pérdida de tiempo Alfonso Viera y Víctor Pérez que seguían pues evolucionando con ese Skoda Fabián World Rally Car haciendo ya pues claramente su carrera intentando pues en su caso coger experiencia de cara al futuro ojalá este binomio con este coche con el Skoda se mantenga de cara al futuro porque desde luego es un activo de este campeonato este hombre que llegó a sumar dos títulos regionales la duda de ese tercero que está todavía en el aire pero desde luego es muy bueno tener una figura como el Gran Canario en este certamen y vemos en acción a Rubén Curbelo que como decía anteriormente era un rally en el que era difícil era difícil destacar con tantas figuras pero hizo un rally prácticamente siempre al ataque se puede ver en las imágenes como llevaba el Mitsubishi y el Lancer O9 hasta el límite en trazadas espectaculares como estas que vemos y es una pena que con esta gran inscripción no destacase su carrera era una clasificación final mucho más meritoria digamos efectivamente ganaron en 2010 ya lo contábamos también y bueno Toñín Suárez y Moisés Robaina con un coche que todo el mundo dice que hay que hacer muchos kilómetros antes de ser capaz de exprimirle el potencial era su primera carrera y bueno ojalá sea uno de esos pilotos de Lanzarote que salen y que puedan sumarse al autonómico que es una isla que también se agradece que haga una aportación a este certamen que parece que está al alza si además ya tiene referencias en tramos cotidianos de Lanzarote y a partir de ahí puede seguir mejorando con un mejor conocimiento también de un vehículo como el Porsche que es tan difícil de conducir Aníbal Machín y Jordi Díaz que seguían avanzando acumulando tramo tras tramo y en este caso pues alcanzando la octava posición de esa clasificación general esa parte de la tabla en la que ya los pilotos locales pues brillaban como también Camilo González Cillera y Brito que accedían a la novena posición de la provisional en lucha cerrada precisamente con Jesús María Lemes y Reiko Santana que veremos en breve siempre muy eficaz con este Honda Civic Type R un coche que bueno que en distintas islas y en distintas manos siempre es muy rápido Sí, aparece en imágenes ahí también Afonso que con ese percance mediada la jornada pues no o conseguía seguir destacando con grandes cronos a lo largo del día y lograba acercarse al top ten Pues la clasificación que quedaba con Geray Lemes después de esos ocho tramos 15,9 respecto a Enrique Cruz a 52,6 ya Miguel Fustera, Armide Martín y Alfonso Viera Nos quedan dos tramos ya desde otro bucle ya hemos levantado un poco se puede decir y ahora lo que falta es tener suerte no cometer errores y pasar los dos tramos que quedan y estar aquí para dedicárselo a todo el equipo que ya que este año han trabajado muy duro por salidas que he tenido culpas mías y quiero estar aquí en la meta Lógico, lógico que quisiera estar en la meta y hacer un buen papel pues delante de su equipo y de su afición Geray Lemes que como hemos visto ya ha acumulado una betaja bastante cómoda Después de los dos primeros tramos que tenía un setting que no era el adecuado no he podido coger el ritmo y ya he perdido cerca de los 15 o 20 segundos ya sabía que el rally un rally tan corto como este y de tramos tan rápidos tan cortitos y poco difíciles entre comillas que no son de poder tirarte y tal que es ir a fondo y sabía que el rally ya lo tenía más y desde entonces pues voy con precaución intentar llegar al podio intentar hacer la fiesta que hemos venido a hacer hoy Javier, como siempre muy sincero Miguel Fuster esa era la situación era lo que tenía que hacer Sí, estaba todo claro ya también antes de los dos tramos finales Ahí vemos cómo trabajan en Copiesport en ese Porsche 997 del hombre que iba camino de poder conseguir su nuevo título Enrique Cruz al que escuchamos también Muy contento como han ido las cosas hasta en el momento queda todavía rally quedan dos tramos complicados con muchas trampas pero muy contento porque hemos ido con un ritmo alto pero sin arriesgar demasiado me he divertido muchísimo el coche la verdad que va muy muy bien y el equipo está haciendo un trabajo fantástico así que solo falta terminar estos dos tramos y esperar llegar aquí que va a ser difícil con este campeonato que tanto queremos Pues dos pilotos cuatro pilotos concretamente pero se había centrado en dos pero también dos equipos por un lado Autolaca por otro Disacopiesport escuchamos al director deportivo de los primeros equipos Autolaca La pena ha sido el abandono de Mico que yo creo que estaba dando un buen espectáculo pero son cosas de los rallies el balance estamos contentos con la victoria que se va a llevar Geray que se la merece en su casa y un poco tristes por no haber podido conseguir el campeonato para Miguel pero Enrique aquí va muy deprisa también Pues se lo había puesto muy difícil obviamente Enrique Cruz a Miguel Fuster daban ya el campeonato por perdido muy importante ese dato y escuchamos al otro bando a Fernando Cadevila de Copiesport Bueno vamos relativamente contentos no vamos ganando el rally pero eso estaba también dentro de los cálculos Enrique está ganando su guerra particular que es tú a tú con Miguel Fuster y el resto del equipo defendiendo bien también el título de escudería que para mí es tan importante o más que el otro Papá, nos tenemos que ir Vaya Esperad tengo una idea ¿Por qué no os lleváis mi coche? Tiene asientos con masaje El suyo también Ah Y tiene faros matriciales LED Adiós mamá Adiós Niño mimado Desafía a la EIT Nuevo Astra con faros matriciales LED OnStar y asiento con masaje Orbecame Concesionario oficial para toda Canarias Grupo Cabrera Medina Le da importancia ese dato Javier el campeonato de equipos que es otra otra de las ramificaciones que tiene este autonómico Sí Y en esta línea era muy fácil haber encontrado un pacto entre ambos equipos y que el rally acabase en ese momento porque todos estaban igual de contentos Pues nos metemos ya en lo que era la finalización el remate de este 37 Rally Orbecame Isla de Lanzarote con un Enrique Cruz que lleva lanzado a ese título iba con paso firme decidido sabiendo que no se le iba a escapar y efectivamente no falló más aquí marcaje total y absoluto a Miguel Fuster podría haber bajado varios cambios podríamos decir varios hierros como se dice en el argot pero sin embargo se mantuvo unas diferencias mínimas respecto a Miguel Fuster para conseguir ese título Sí, pero seguramente fueron dos tramos muy incómodos tanto para Geray como para Enrique Cruz que vemos en imágenes La noche también se acercaba a estos últimos kilómetros del Isla de Lanzarote y cualquier ruido ya era raro en el interior del porche En el... Bueno, en cuanto a la clasificación general seguía Geray Lemes y Daniel Sosa lo ven lo ven en las imágenes cada vez más agresivo cada vez más suelto con este coche cada vez con más confianza y es obvio porque los kilómetros pues siempre jugaban a su favor ahí en esos tramos ya mientras iba cayendo la noche sin encender esa parrilla pero ya con las luces puestas y un Geray que bueno que también iba camino de su propia victoria ese sexto ese sexto triunfo dentro del rally Isla de Lanzarote y para Fuster como hace dos años pues contentarse con un subcampeonato que no es poco como aquel de 2013 ha sido un año de mucha calidad en la carretera y es un subcampeonato que apenas ha perdido por cuatro puntos y medio efectivamente se le vuelve a quedar esa espinita clavada del Campeonato Autonómico Canario pero eso también demuestra la calidad que hay aquí eso es un factor desde luego que juega a favor del Autonómico Canario y además en el año que ha conseguido su quinto título de campeón de España esperemos que sea un aliciente también para que intente lograrlo en 2016 y ojalá que bueno que no sea el único que haga ese camino que está claro que es porque está el equipo Autolaca detrás pero ojalá otros equipos de península sigan el mismo camino del Alicantino que bueno que se daba por satisfecho como decíamos con esa tercera posición y con poder celebrar desde el podio ese quinto título esa celebración con todo el equipo de ese quinto título Armide Martín que seguía con esos pequeños problemas en el selector del cambio y que aún así seguía dando espectáculo su manera de conducir que le ha llevado a ser tan célebre y tan querido entre los aficionados. Y además un detalle importante el Ferrari ha acabado todas las carreras que ha iniciado esta temporada al igual que ha sucedido con Alfonso Vieira que han encontrado en la primera temporada del equipo Copysport con el Fabio Aburralicar pues la fiabilidad de ese vehículo y tanto el Ferrari como Alfonso que llegaban a Lanzarote como outsider en esa pugna por el título pues ambos equipos lograban acabar las carreras sumar siempre puntos pero lo cierto es que tanto de Enrique como Fuster estuvieron muy fuertes. Y bueno, tanto en el caso de Armide como de Armide Martín como de Alfonso Vieira rompían esa estadística de participación se contaba por podios pero insistimos la experiencia en Lanzarote que importante era y bueno, en su caso también un piloto muy dado a barrer un piloto muy dado a mover mucho el coche aunque eso vaya en perjuicio incluso de ese tiempo por el crono pero su estilo es fiel y de momento no le ha ido mal. Es igual que Irae tiene su particular estilo de conducción y ni siquiera en Lanzarote en el caso de Alfonso que es un terreno muy muy peculiar distinto a los del resto de la temporada pues no perdía su... esa forma de conducir que tiene y que los aficionados tanto agradecen. Y los aficionados que efectivamente agradecían también este espectacular 37 Rally Orbecame Isla de Lanzarote y el recibimiento al campeón muchísima emoción y es lógico toda la temporada recuperándose de ese doble abandono en Adeje e Islas Canarias. Y como el año pasado una segunda posición en Lanzarote que vale un título un título muy importante en el equipo de Issa Copiesport. Inimaginable porque no solo por mí sino por todo el equipo como empezó el año nos hemos apoyado unos a otros hemos sacado donde no había hemos tirado todos para el mismo lado y el Issa Copiesport ha demostrado que sigue siendo el mejor equipo de Canarias y para mí eso es un orgullo y todo esto que pone aquí ha costado muchísimo y bueno yo he tenido la suerte de llegar a la meta de conseguir este campeonato y me alegro por todos los mecánicos el equipo Fernando y por la afición que hoy me ha apoyado un montón. Me parecía que estaban en mi isla. Noveno título para Enrique Cruz con 29 años y ahí está el ganador del rally Geray Lemes y Daniel Sosa muy contentos con este triunfo. Bueno pues siendo el rally de casa después de toda la temporada que llevamos con abandono y alguna salida de carretera pues positivo ¿no? acabar la temporada lo mejor posible y ganando el rally en casa y todo esto se lo tengo que agradecer es gracias a Don Ángel Ramos al patrón de Autolaca y a todo su equipo se lo dedico desde aquí y nada la verdad que hoy hemos vivido un gran rally en mi isla hay que dar las gracias a todo el equipo de Autolaca por traer todos estos grandes coches aquí a Lanzarote y como no a toda la afición que hemos vivido un gran rally en el día de hoy. Y de un extremo al otro ahí está la imagen del hombre que perdía el rally perdía también el campeonato venía a celebrar ese quinto título nacional pero obviamente Javier mucho más dulce el sabor por si hubiera logrado el título autonómico también pero vuelve a acabar en el podio esta temporada era muy complicado era difícil y bueno lo hemos intentado yo he salido esta mañana con unos reglajes que creía que iban a ser muy buenos pero bueno tampoco he pasado por esa carretera de carreras hace dos años no tal lo he probado me he equivocado y el error aquí pues se pagaba caro porque lo he pagado con 10 o 15 segundos que en un rally tan cortito pues no da tiempo a luego poder remontar y en el autonómico primera posición Enrique Cruz segunda Miguel Fuster la tercera para Armide Martín y a su espalda un Alfonso Viera que logró acabar en Lanzarote Sí, la verdad que este año ha sido todo de segundo y este rally pues es la primera vez que veníamos a él muy complicado como siempre se ha comentado que el rally en Lanzarote es muy rápido y muy complicado para los foranos los que vienen de afuera y la verdad que fue así desde un principio me costó un poco pero ya en las segundas pasadas mejoraba bastante mis tiempos y poco a poco fuimos mejorando mejorando cositas en el coche y al final mira estamos aquí contentos el coche enterito y bien como dice mi copiloto alguna vez tenía que ser la primera ¿no? este rally es un rally muy particular hace falta ir con un ritmo que requiere de experiencia y de haber pasado por los tramos con anterioridad y bueno pues hemos pagado la novatada lo bueno es que hemos terminado el rally que hemos hecho los kilómetros necesarios y por esa parte estoy contento aparte que además hemos contribuido en lo que nos tocaba a ser campeones de Canarias como equipo y la verdad que eso nos da nos llena de alegría esa es la verdad y entre los equipos conejeros obviamente Yerei Lemes era el más rápido desde esa primera posición y desde la sexta pues el segundo entre los conejeros Rubén Curbelo un Rubén Curbelo que pesaba muy bien la temporada en el Vía de Santa Brisa y que lo ha acabado de la misma manera en el Isla de Lanzarote Toñin Suárez ya lo comentábamos con este coche que estrenaba y ya lo ven gustando y gustándose también en ese final de rally con un coche que muy posiblemente le dé muchas alegrías al campeón insular lanzaroteño a continuación terminaba Aníbal Machín y Jordi Díaz con su Renault Megane Coupé eran finalmente octavos y la novena posición para Camilo González y Yeray Brito con ese Honda Civic cerrando el top ten un Jesús María Lemes en su línea habitual de velocidad fogoso y siempre efectivo más aún en su tierra por categorías pues Adrián Metancol se va al grupo TA Camilo González lograba el grupo N y tenemos a Marcos González que lograba el grupo N3 y además era campeón autonómico en la categoría 4 por su parte sus compañeros de equipo Daniel Santana y Yeray Mujica lograban la victoria en el grupo N1 completando completando esa temporada en ese Junior Disa Copiesport y quinta posición en el autonómico y ahí vemos a Adrián Chávez y a Azale Hernández que vencieron en el en la categoría R2 después de hacerse con el título interinsular de Rallys en Tenerife fantástica la temporada para ellos y así quedaba esa clasificación final del 37 Rally Orbe Camisla de Lanzarote Yeray Lemes Daniel Sosa Enrique Cruzarida y Bonilla Miguel Fuster Nacho Viño Armide Martín Víctor Parada Alfonso Viera Víctor Pérez 5 primeras posiciones la sexta Rubén Curbelo Samuel Vega Antonio Suárez Moisés Robaina Aníbal Machín Jordi Díaz Camilo González Yeray Brito y Jesús María Lemes Raico Santana en décima posición y en cuanto al autonómico Enrique Cruzarida y Bonilla 150 puntos para ellos Miguel Fuster Nacho Viño subcampeones 145,5 Armide Martín Tercero con Víctor Parada Alfonso Viera y Víctor Pérez cuarta posición y la quinta como comentábamos finalmente para Daniel Santana y Yeray Mujica Y en imagen los vencedores del Campeonato Autonómico de Rally por segundo año consecutivo además suman también los dos títulos en la montaña en las dos últimas temporadas es el hombre el equipo de moda en los rallies en el asfalto canario Pues con estas imágenes del vencedor nos despedimos de este especial esperamos que hayan disfrutado muchísimo hasta la próxima Grupo Cabrera Medina y y y y y y y y y